Yo platicé con Francesca y me dijo que Denis va a salir con dos corazones aquí y una hoja así de... ¿Una hoja de qué? De tamal de plátano. No, no, va a ser un diamante. Es que yo digo en las entrevistas, digo, Denis, ¿qué tal es este domingo? Pues vengo completamente desnudo. ¿Por qué así nací? La gente piensa de, ah, viene desnudo, forma no literal, pues, o sea, una forma más, ah, de cuerpo y alma y así. Pero no, literalmente voy a ir desnudo. Llevo dos pétalos aquí. Que ni tantos son, no sé, chiquitos, ¿verdad? Porque casi no tengo. Y ahora ya abajo sí, ya llevo casi una mazorca. De hecho, voy a salir con body print. Ajá. O sea, no voy a llevar ropa. Body print, todo. Todo. Body paint. Body paint. Body paint. Así como pintaron los de, oh, ah, ah, ah. Así, pero, sí, sí, es repetido. Y en todo el cuerpo.